¿Te han preguntado alguna vez de dónde sacar tantas fuerzas para avanzar sin que nadie te pueda detener? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Hoy me encuentro en una parte de nuestra famosa Plaza de la Duana, en la ciudad de Barranquilla, cerca de un monumento símbolo de la pujanza y la fuerza de todos nosotros los caribeños, que es una de sus viejas locomotoras. Hay algo muy importante que rescatar que hace que un elemento y un monumento como este sea tan significativo, sobre todo de fuerza, energía y pujanza. Y no necesariamente es por lo grande, por lo fuerte, por lo duro, por el material, ni por la fuerza que tenga en sí, sino más bien por un detalle, que como esta locomotora y la mayoría de los trenes tienen en común que hace que siempre se dirijan hacia la dirección correcta. Y es que siempre, para no perder su camino, para no descarrilarse y para no causar ningún accidente, siempre anda por las vías del tren, por los rieles que están diseñados para moverse de un punto A y llegar directamente a un punto B. Y a nosotros, en ocasiones, se nos va la fuerza. En verdad, a veces se nos pierde el camino y se nos desdibuja el horizonte y tenemos bastantes enredos, tanto de mente como de sentimientos y emociones que nos hacen que nos perdamos y que podamos descarregarnos en el camino. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta para que ese camino no se nos pierda son precisamente nuestros rieles. Déjame decirte que ninguna pieza de ese camino está fuera o lejos de ti. De verdad, de verdad, la respuesta ya la tienes tú y está muy, muy dentro de ti, solo que hay que aprender a saber escuchar. Tus verdaderos rieles son tus convicciones de vida, aquellas cosas con las que tú creciste y estás firmemente convencido de que te dan paz cada vez que las haces. Tus sentimientos cuando son verdaderos, cuando son honestos y cuando son muy transparentes contigo mismo. Tus valores personales, aquellos que son tus no negociables en la vida y que hacen la persona que eres hoy día. Y sobre todo, el amor propio que tú mismo te tengas para quererte, para hacerte fiel a ti mismo, para escucharte, para cuidarte, para reinventarte, para hacerte de ti mismo una persona valiosa que es importante para sí mismo. Y eso, déjame decirte, es la ruta perfecta, que son los rieles correctos con las que tú harás andar esa locomotora de tu vida por el camino correcto. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Vendorabuchay y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado y muy grande esta vez. Y qué honor y qué placer te será andar en este camino y verte nuevamente en un nuevo Lunes Naranja.